Cuarto dardo, ay, 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 a propósito de Megabus, quiero preguntarle al señor gerente Darío Acosta. Megabus recibe dineros de la alcaldía de Pereira, razón, motivo, circunstancia. ¿Cuándo va a salir a explicarle a los pereiranos el gerente Darío Acosta si recibe o no recibe? Y si recibe dineros que le salva la papeleta a la administración municipal, ¿el por qué demanda a la administración municipal? ¿Por qué en un informe dice que sí es viable y en otra parte dicen que no es viable? Si es viable el Megabus, ¿por qué entonces no se sostiene solo y tiene que esperar que la alcaldía le consigne lo gire? ¿Por qué disminuyeron el número, disminuyó el número de pasajeros en el Megabus? ¿Por qué en esa coyuntura Megabus, Megacable, las cuentas no dan? ¿Cuándo van a ser el primer mantenimiento o cómo están haciendo los mantenimientos y dónde sale el presupuesto para mantenimiento? Ramón Toro, cuando se ganó la demanda en la época de Omar Alonso Toro, nada que ver los apellidos, más de 12 mil millones de pesos, ¿eso qué? ¿Qué, qué, cómo, qué, qué? ¿Y por qué siguen? Si es viable el Megabus, doctor Darío Acosta, ¿por qué no tienen su propia flota y trabajan de otra manera? ¿Por qué tienen que entregar el Megabus a unas cuencas porque me dicen y ellos se enriquezcan y el Megabus y el Estado chupe y chupe y chupe y lleve de la rume? Son preguntas, hay muchísimas preguntas en torno al tema del Megabus. ¿Sí o no? ¿Cuál es el camino de Megabus? ¿Cuál es el camino del cable que van supuestamente así? ¿Qué aportan los dueños o las cooperativas o las transportadoras? Solamente para ellos, todo Sanvenga y para el municipio de Pereira, ¿qué? Son preguntas que nacen. Ojalá el gerente del Megabus las tenga. No quiero cogerlo contra la pared, lo estoy previniendo para que tenga las respuestas, porque lo buscaré para que los pereiranos conozcan cuál es la verdad del Megabus y cuál es la verdad del Megacable, porque hay muchas dudas, demasiadas dudas.